hola hola qué tal cómo están cómo se escucha si me cuentan si se escucha todo perfecto todo bien ya desde el interior del estadio nicolás chaguán nazar de la calera si alguien me puede dar un confirmado ya ingresó rangers de talca al recinto acá hermoso recinto hay que decirlo precioso estadio muy bonito pintoresco el diseño diferente a la mayoría de los reductos que se han remodelado en el fútbol chileno y que va a ser testigo esta cancha sintética bien especial también distinta nos contaban no es muy común la superficie que tal nos saludan buenas tardes que tiene esta cancha y que da vida al sintético del lucio fariña fernández ya se conecta gente les agradeceríamos si nos dan el comprendido el ok de que se escucha bien por favor porque el otro día nos pasó hicimos una transmisión estuvimos harto rato y no se escuchaba si me dejan un mensajito se agradece voy a leer también a la gente que nos vaya escribiendo por supuesto y que se vaya sumando a la transmisión un estadio nicolás chaguán nazar de la calera que va a ser el escenario del encuentro de uno de los partidos que va a abrir la fecha la tercera del campeonato de la primera vez y que va a colocar frente a frente a dos equipos que están invictos en esta competencia por un lado deporte limache que jugó la fecha pasada no pudo hacer su estreno en el campeonato debía jugar frente a santiago morning en la primera jornada pero se suspendió por toda la situación que se ha vivido en la zona en las provincias de marga amarga y valparaíso como consecuencia de los incendios en viña del mar y quilpue principalmente y ese partido está la espera de reprogramación iba a abrir el campeonato deporte limache de hecho acá en este mismo estadio frente a santiago morning pero no se pudo está la espera de reprogramación ese encuentro y deporte limache debió aguardar hasta la segunda fecha para jugar ok nos dicen está bien también muchas gracias deporte limache aguardó hasta la segunda fecha para jugar y fue a ganarle para algunos un resultado sorpresivo para los que hemos seguido la conformación de los planteles quizás podíamos adelantar que algo tenía que hacer limache allá en temuco y algo va a tener que decir en este campeonato porque me parece que ha conformado muy buen plantel le gana por tres a dos en un entretenido partido a deportes temuco un temuco que había arrancado con el pie derecho en el campeonato ganando en condición de visitante frente a rica pero no pudo frente al conjunto que hoy dirige víctor rivero y que lo va a tener en la banca por supuesto en esta jornada un equipo que viene bien ya desde el año pasado conformado para ascender y con una histórica campaña desde segunda división dando el paso también de manera histórica a la primera vez de nuestro fútbol y debutando con un gran resultado como les decía yo derrotando al conjunto de deportes temuco en el germán becker en la fecha pasada y al frente un rangers de talca que también tiene muchas ilusiones y que también comenzó bien en el campeonato incluso mejor porque ha jugado dos partidos y los ha ganado los dos en la primera fecha estuvimos ahí en san bernardo presenciando el duelo que animó el rojinegro frente a magallanes triunfo por la cuenta mínima con gol de gustavo gotti ya bien entrado el partido en pleno segundo tiempo alcanzó para marcar la diferencia para el conjunto rojinegro y se quedó con esos tres puntos la semana pasada en talca el domingo pasado duelo que comenzó a jugarse a partir de las seis de la tarde el rojinegro termina venciendo también por cuatro goles a cero el que vio el partido el que vio principalmente el primer tiempo no se hubiese imaginado que iba a ser esa tremenda distancia en el marcador porque jugaba mejor deporte santofagasta pero rangers logró sobreponerse a sus malos momentos y fue certero fue letal y le terminó ganando entonces al conjunto de deporte santofagasta con contundencia veamos cómo anda la memoria los goles para el rojinegro ignacio caroca abrió la cuenta en el primer tiempo los 30 de juego ya en el complemento estiró las cifras bastián san juan el segundo golpe de cabeza luego de un centro de mauro gonzález el propio mauro gonzález en un golazo el tercero y el cuarto cerró la goleada garimo ya luego de una buena jugada de milton alegre una buena asistencia y mejor finiquito aún del hombre formado en everton y que estaba préstamo en el rojinegro ese es el contexto que anima este partido donde rangers llega como líder junto deportes recoleta otro que ha ganado sus dos encuentros primero a santiago wanderers como local y después frente a unión san felipe de visita en el valle de la concagua acá también en la región de valparaíso y también tiene arriba en la cima de la tabla de posiciones al conjunto de deportes la serena que mañana el mediodía con el trabajo de joaquín áreas para primera vez chile desde la portada va a enfrentar al conjunto de santiago wanderers el encoque arrancó mal con el pie izquierdo wanderers que ha perdido sus dos encuentros y que cayó precisamente frente a deportes la serena perdón va a enfrentar mañana deportes la serena la última fecha cayó ante deportes santacruz conversábamos acá con gente mientras también veíamos arribar el plantel de rangers de talca y estábamos a la espera de lo que hiciese deporte limache no tuvimos la llegada porque procedimos a ingresar al estadio ya que hace mucho calor acá en la calera y había que protegerse un poquitito del sol y conversábamos con guardias de seguridad con encargados también del estadio acá con personal funcionarios de este lindo recinto y también con un colega que él había venido a transmitir este recinto y se acordaba que la cancha estaba en otra dirección yo la verdad había estado solo en una oportunidad en este estadio en el antiguo no había conocido el nuevo y no me acordaba honestamente hicimos las consultas y efectivamente cambió de dirección ahora está de norte a sur y antiguamente la cancha iba de este a oeste ahora con el arco del cerro con uno de los arcos con el cerro la calera atrás donde se ve un letrero que me parece no se alcanza a divisar bienvenido a la calera y allá al fondo no sé si ustedes se fijan hay un letrero blanco que es el antiguo marcador de goles de la calera y que ahí nos recuerda también la dirección que tenía el estadio que era otra y que cambio ya voy a responder las preguntas estoy viendo los mensajes vemos también a personal de rangers de talca ya acomodar las lentejas como se les denomina y los balones para el calentamiento del conjunto rojinegro vemos al personal de transmisiones también de tnt sport nos preguntan si el partido va por tnt sport yo les respondo de inmediato tnt sport 2 hd y estadio tnt para la gente que quiere tener la información por supuesto y en las redes sociales de primera vez chile además se sube a nuestro facebook compartimos transmisión con colegas de talca de gigante deportivo que van a estar relatando el encuentro para todo aquel que no tiene la oportunidad de venir a este estadio de presenciarlo además por televisión y por supuesto están ahí esas alternativas seguirlo por las redes sociales el minuto a minuto en primera vez chile y también en el facebook de primera vez chile compartiendo transmisión con gigante deportivo acá ya hay algo de gente poquita poquita por ahora claro también hay un aforo reducido para este encuentro una locura pero bueno hay también circunstancias externas al fútbol que impiden que o llevaron a las autoridades a determinar que el aforo para hoy hola hola nos saludan acá saludamos como corresponde por supuesto buenas tardes radio latina limache deporte deporte gol pues lo puedo molestar un segundito venga para acá amigo si se sienta o se coloca ahí paradito ahí para yo enfocarlo por supuesto y conversamos un ratito de ahí les sigo dando los datos que ya se me olvidaron ya se me olvidó de lo que estaba hablando pero aquí aquí con el amigo su nombre y el medio de comunicación por favor hola paulo sí cómo está me gusta saludarte vení un poquito cansado pero jorge en honorado es mi nombre periodístico soy de la radio latina el programa deporte gol que hemos seguido la campaña hace ya de 2000 que estamos con deporte limache ante municipal limache así que aquí venimos preparados para este primer partido de local del cuadro limachino cuéntenos un poquitito la expectativa que hay con deporte en limache este año cuál es la ilusión que hay claro no les toca jugar en su ciudad pero me imagino que evidentemente los seguidores del conjunto limachino están con la ilusión de hacer algo grande en este campeonato exactamente bueno para eso se ha preparado el plantel para eso se ha trabajado de buena manera se ha dado el tiempo necesario visto rivero para estructurar un plantel competitivo lo que es la primera vez recordemos que la primera vez yo creo que es una de las partes futbolística mayor estructurada en lo que es el campeonato chileno incluso más que la primera diría yo en algunos casos lo que fue el año pasado y la perspectiva la gente está o sea está la ilusión porque por lo menos que lo que se demostró en temuco fue bastante importante bastante alegre lo que hizo el equipo limachino para los hinchas y que la ilusión está como tú me preguntas así que vamos a ver lo que pasa este año esta temporada 2024 aunque es difícil es complicado se sabe que todavía no hay favorito en las primeras ruedas hoy día es un partido muy importante yo creo que este partido es muy importante para limache para ver en qué niveles o en qué condiciones se presenta hoy día en el campo de juego claro va a tener al frente un equipo que en teoría también se armó para ascender y que además arrancó también tal como limache con buenos resultados con dos triunfos la pregunta del millón la pregunta que se hace la gente acá a esta hora hay mucha gente comentando en las redes sociales de primera vez chile lo agradecemos por supuesto qué pasa con el estadio de deporte en limache qué posibilidad tiene deporte en limache de jugar en su ciudad que sería lo ideal lógicamente mira lo que pasa que en limache hay dos estadios está el gustavo calanza que es un estadio muy pequeño no reúne las condiciones porque están muy cerca los camarines del campo de juego y se confunden tanto equipo de visita visitante y los árbitros es un estadio solamente para el fútbol amateur cuánto es ese más o menos calculamos unas tres mil quinienta cuatro mil personas hace ese estadio lo que respecta al ángel navarrete candia se hizo un proceso de arreglo en la temporada pasada para que jugar a los últimos partidos limache como local estadio seguro dio el visto bueno pero lo que pasa que el entorno del estadio es muy grande porque tiene una pista de autógrafo una pista de moto y de auto que se corre y la señal ética y lo que el contorno está muy a mal traer entonces se puede pasar mucha gente por ahí entonces carabineros no autorizó el año pasado a jugar esos últimos partidos estadio seguro si lo había hecho y este año se va a empezar un proceso ahora a fines de marzo que se ganó una licitación en la municipalidad de limache se va a hacer una pista recortada muy grande nivel muy parecida a lo que es el estadio elías figueroa de juega santiago guander así que va a estar por lo menos tres meses va a estar de para el ángel navarrete y se van a inventar nuevamente la galería el campo de juego están muy buenas condiciones es muy parecido al estadio de maipú donde juega magallanes así que esperamos que por ahí a mediados de junio julio por ahí esté listo el ángel navarrete candia y pueda pasar el visto bueno a lo mejor si se puede jugar algún partido de local o sea está la ilusión de que el equipo pueda ir a jugar allá y la gente prende o no prende este deporte limache entre la gente allá en la ciudad mira así prende lo bueno que lo que es la parte deportiva la gerencia de deporte limache está colocando buses gratis para que la gente venga asistir al estadio día hoy día vienen tres buses llenos completamente de 60 personas cada una más la gente que viaja particular en su vehículo hoy día bueno como bien dicho la gobernación de quillota solamente permitió la foro de 950 personas así que esperamos que se cumpla esa meta que lleguen esas 950 así que por lo menos la gente que es fanática de limache viene por lo menos apoyar al cuadro limachino el fin de semana pasado fue un bus también de 60 personas a los otros particulares y que más o menos 70 80 personas bien tenemos de hecho nosotros tenemos capturamos la celebración de los hinchas del primer gol en un vídeo que ha tenido muchas reproducciones y que también nos alegramos por la gente de ciudades que habitualmente no participaban en el fútbol profesional o las ligas más importantes del fútbol profesional porque limache ya estaba en segunda el año pasado y que ahora están disfrutando con sus equipos yo le tengo otra pregunta sáqueme del error confírmeme porque limache es un equipo relativamente nuevo que conocemos poco cuando uno lee información busca en la prensa se les dice cerveceros pero también se les dice tomateros cuál es el apodo que les acomoda más a ustedes como seguidores de deporte en limache y por qué el apodo de cerveceros porque me decían algunos está equivocado pablo no si también les dicen cerveceros ratifiquen ustedes ahí un poquitito la historia de el conjunto cervecero o tomatero aquí se debe cervecero vamos a darle publicidad la cerveza cristal antiguamente estaba ubicada en limache la sector csu que se llama ahí estaba la planta de la cervecera y que después se trasladó a santiago y quedaron la estructura de lo que es la cervecería antigua que ahora se ocupa incluso de bodega para la misma cervecería ya es un patrimonio de la comuna y de ahí viene la palabra cervecero por sea no les desacomoda que les digan cervecero porque en honor a la historia de la ciudad es un honor a la ciudad y está dentro de 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 la estructura municipal y una cosa para ir a visitar que es muy bonita la estructura y lo que es tomatero por los tomates de limache porque ahí están los mejores tomates de limache ha habido bastante promoción de los tomateros aunque ahora hay tanta variedad de tomates entonces pero esos de los tomateros y los cerveceros en la barra oficial y también están los de siempre que también es otra filial que tiene deportes limache así que no lo acomodan los dos nombres que sale tanto el cervecero como los tomateros y a cuántos minutos lo último para ya que vaya a instalar su equipo también a cuántos minutos está de acá de la calera limache yo ahora en auto me demoré más o menos 35 minutos o 30 minutos más o menos más o menos calmado no no rápido en la carretera por el troncal que se viene de limache a calera lo más rápido ahora viniéndose por el interior pasando quillota la cruz y calera y un poquito más 45 minutos me dijo que su nombre era de deporte gol me acuerdo el medio pero su nombre deporte gol jorge nano arabo es del medio comunicación estoy a cargo de los comentarios la publicidad porque a veces nuestros directores están un poquito enfermitos quienes hacen la publicidad y nuestro relator que está ya acá como es alejandro arce agradecerle que le vaya muy bien y gracias por la información vale muchas gracias igual ahí estábamos con un colega entonces del limache que nos contó para todos los porfiados que decían que no les dicen cervecero ahí también estuvo la historia de porque le dicen cervecero al conjunto de deportes limache ya yo les decía que tiene hartas novedades este partido no se va a jugar con público visita aunque nos contaban que de todas formas vienen hinchas de rangers que seguramente pudieron comprar entrada local yo eso no lo entiendo mucho insisto no lo que dije delante no digo que no se dé acceso a los hinchas visita digo que se debe reconocer la realidad y la realidad es que los hinchas llegan de todas formas y hay que tomar las medidas para que transcurra todo sin ningún inconveniente lo más probable que acá veamos solo fútbol porque son dos hinchadas que generalmente van a eso al estadio a ver fútbol y por eso también me llamaba la atención entendiendo incluso el contexto de que se prohíban los hinchas visitas no tiene ningún sentido pero bueno son medidas que yo tengo la percepción nos dejan entrever lo lejano lo 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 confundía que muchas veces están las autoridades con respecto a lo que realmente pasa en nuestro país 950 personas lo decía el colega también es el aforo para hoy ya nos contaba también que vienen buses con hinchas de deportes limache va a estar dentro de todo el fútbol sin gente en los estadios sin gente en la grada no tiene razón de ser eso hay que decirlo claramente y esperemos que pronto se pueda retomar la completa normalidad sobre todo en la región de valparaíso donde se ha visto afectado por el tema de los aforos reducidos y donde hay mucho fútbol está con con en segunda división con con national está deporte limache en primera vez está san luis de quillota en primera vez está santiago wanderers en primera vez está unión san felipe también en el ascenso está unión la calera en primera división está everton en primera división entonces hay mucho fútbol en esta zona y además de mandarle por supuesto un cariñoso saludo a toda la gente que ha sido afectada por la situación y que está luchando para recuperarse y salir adelante porque obviamente golpea víctor troncoso cisterna nos dice de cuánto es el aforo de 950 espectadores también nos escribe hubo báez jara no johnny enrique limache primera vez en segunda división y no puede hacer local en su ciudad eso es el fútbol chileno juan torre dice ranger no existe aguante limache pedro núñez primera vez chile amigo todos en los primeros 30 minutos perdón está muy fuerte la amplificación del partido con antofagasta pero después el rojinegro se recupera y cuatro goles aguante nos dice pedro núñez yo sólo comento que sorpresivo a partir de los 30 minutos pero después ranger aprovechó sus oportunidades andrés domínguez se escucha perfecto andrés sabera hoy rangers gana 3 a 1 y iván nico noqui núñez valdés aguante la r con público sin público ya lo comentábamos 950 espectadores el aforo permitido para hoy entonces son algunos de los mensajes que me llegan a esta hora y que agradecemos por supuesto en primera vez chile nosotros vamos a instalarnos también para estar atentos en las redes sociales llevarles el partido capturar también fotografías nos saludan colega acá me alegro que hayan tenido un buen viaje que hayan llegado bien todo bien todo bien maravilloso pasamos una a de hecho voy a contar un tatito pasamos una picada todavía estamos comiendo impresionante los platos acá en la calera con un plato comiendo impactante de verdad lo que no esperaba acá en la calera va a haber que venir más seguido a este recinto deportivo y está muy cerca del estado muy muy cerca del estadio siguen instalándose también acá ya profesionales de la prensa yo voy a cortar por supuesto y voy a ir a sacar algunas fotografías que vamos a compartir en las redes como el del antiguo nicolás chaguán nazar de la calera el marcador de goles ese que siempre llama la atención ese que alguna vez más de uno soñó con cambiarle el marcador yo me acuerdo cuando era pequeño y al estadio y siempre miraba a la persona encargada de cambiar el tablero marcador de goles cuando había algún tanto y siempre quise hacerlo subía por una escalera por una escalera tenemos un vídeo ahí bien bonito de el estadio municipal de recoleta el encargado de cambiarla en este caso el tablero marcador de goles allá a lo lejos se ve el antiguo no sé si alcanzan a ver sólo por el sol probablemente se complica un poco pero es ese blanco que está anticipando el gimnasio que se ve al fondo ahí estaba el antiguo marcador de goles de este estadio que cambió de dirección que estaba de este a oeste y ahora está de norte a sur así se va a llevar a cabo por supuesto este encuentro que abre la fecha una fecha que va a tener también jugando a partir de las seis de la tarde a deporte recoleta versus barnechea a partir de las 20 30 horas en el norte del país santiago san marco de arica versus santiago morning y en paralelo en la granja con el trabajo de cristian sepúlveda ya en la granja de curicó va a estar enfrentándose el cuadro local curicó unido que quiere resarcirse de esa fea derrota frente a barnechea y un deporte santa cruz que viene crecido y con mucha confianza porque le ganó en la última fecha al cuadro de santiago wanderers nosotros por ahora cerramos ha sido un gusto estar con ustedes muchachos pero recuerden a redes sociales de primera vez chile por supuesto todo el detalle del partido y también conéctense después del encuentro porque vamos con el post partido y con lo que dice relación con las reacciones acá en este precioso estadio nicolás chaguán nazar de la calera chau chau